Convención de Delegados del PRI Jesús Ali de la Torre aparece como el amplio favorito para ganar el voto mayoritario de los más de 1.600 delegados del PRI que este jueves habrán de elegir a su candidato a la gubernatura de Tabasco. La convención tuvo lugar en la nave 1 del Parque Tabasco a partir de las 10 horas con el registro de los delegados, para que a las 12 horas declarar instalada la convención con los delegados presentes. Jesús Ali de la Torre arribó 10 minutos antes de que iniciaran los trabajos con la sencillez y puntualidad que lo caracterizan. Acosado por los medios de comunicación que se dieron cita en la entrada de la nave 1 del Parque Tabasco, respetuoso de los procedimientos y reglas, los medios apenas pudieron sacarle unas palabras. Buenos días a todos, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el ambiente que fue esta pieza, la turista, cómo la ves? ¿Cómo ves el ambiente que está viviendo la turista? Y bueno, pues vamos como siempre con respeto y asumir a cabalidad las decisiones que tomen los delegados. Vamos a presentar nuestros argumentos como marca la convocatoria, como marca los estatutos. Y vamos finalmente, como siempre, a defender con firmeza los argumentos del PRI y la propuesta que tenemos para con la sociedad. ¿Dentro del marco de la convención, ha hecho usted algún sondeo dentro de la pre-campaña de que quiera tener cuánto de mayor en estos momentos como sondeo? Yo lo que he hecho fue un ejercicio intenso de contacto, de podernos nutrir con toda esta militancia tan importante. Y voy a ser muy respetuoso porque en este momento exclusivamente voy, como marca la convocatoria, a dar mis argumentos y a ser muy respetuoso de la decisión que tomen los delegados. No puedo hacer ni decir más. Muchas gracias. Evaristo Hernández Cruz arribó 10 minutos pasadas las 12 del día, apresurado por el retraso. Se dirigió al interior de la nave 1 sin hablar ni saludar a la gente que se reunió fuera de la nave 1 desde temprana hora. Jesús Ali de la torre, aparece como favorito, luego de que el 19 de febrero obtuviera una amplia mayoría cuando los militantes del PRI en toda la entidad eligieron a los 841 delegados que representarán a la estructura territorial que abarca el 50% de la convención estatal de delegados. El primero de marzo del 2012 es el día que marcan los estatutos del partido para que los 1600 delegados, después de escuchar las propuestas de cada uno de los aspirantes, para posteriormente emitir su voto en favor de uno de los dos aspirantes, el Partido Revolucionario Institucional tendrá el nombre del ganador. La opinión pública conocerá el nombre del ganador después de las 4 de la tarde. El evento se realizó a puerta cerrada y sin presencia de los medios de comunicación.